Así fue la acalorada discusión entre Cristian Cueva y Paolo Guerrero al ras de la cancha tras el segundo gol de Japón. La selección de Japón arrolló automáticamente hoy a Perú por 4-1 en un partido amistoso en el que los samuráis azules volvieron a exhibir su fútbol vertiginoso y aprovecharon los espacios y también los errores de una bicolor muy frágil en defensa. Perú ha pasado por una vergüenza nacional tras ser goleado 4-1 por Japón en Osaka en el estadio de Panasonic. El equipo dirigido por Juan Reynoso finalizó su etapa de preparación de cara a las eliminatorias y además de esto Cueva y Guerrero protagonizaron un tenso momento. Ya que la selección peruana no estuvo a la altura de lo esperado y fue goleada 4-1 por Japón en un nuevo encuentro amistoso el equipo dirigido por Reynoso tuvo un bajo rendimiento y se quedó con las manos vacías en un duelo que dejó varias sensaciones negativas. En este contexto bastante dramático para los intereses peruanos, Guerrero y Cueva protagonizaron una escena que ha dado que hablar entre los aficionados y también periodistas deportivos. Una vez que Perú recibió el segundo gol japonés que llegó desde los pies de Kaoru Mitoma, a los 37 minutos el depredador y Aladino tuvieron una fuerte discusión. Al parecer, por lo que se ve en las imágenes, el delantero del Racing le reclamaba alguna cuestión en específico al volante de Alianza Lima. ¿Pero qué fue lo que le dijo Paolo Guerrero a Cristian Cueva? Esto es lo que él mismo dijo al finalizar el partido en una entrevista. Veo a Cristian Cueva que se quiere meter por dentro y demora un poco en su llegada lateral. No llega Cristian, no llega Marco López. La cambiaron al otro lado y metieron el gol. Es lo que dijo Guerrero en sus declaraciones al finalizar el partido. Es así como el depredador se desfogó contra Cueva y fue a darle las indicaciones. Luego de esto, Cueva como Guerrero fueron cambiados por Juan Reynoso una vez que finalizó la primera etapa. En su lugar ingresaron Cristopher González y Edison Flores. Tras todo esto, los hinchas han estado muy furiosos con el técnico de la bicolor, Juan Reynoso, y esperan que ésta haya sido su último invento. Dime tú qué piensas sobre la estrategia de Juan Reynoso, el DT de la selección peruana para enfrentar a Japón. ¿Te pareció que lo haya hecho bien? Escríbeme aquí abajo en los comentarios. Recuerda que tu opinión para nosotros es muy importante. No te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Dale like a este video y compáctalo en todas tus redes sociales.